Música Políticos en Camuapa rechazan propuestas sandinistas de reforma electoral. En su totalidad es rechazada la propuesta sandinista de reforma electoral, porque su propósito es garantizar la perpetuidad de Ortega en el poder, aseguran reconocidos políticos de la ciudad de Camuapa. Es una propuesta totalmente descabellada, fuera de orden, va contra cualquiera y es una propuesta que no va a tomar en consideración a nadie y que busca definitivamente cómo atornillar a Ortega en el poder. Eso nosotros lo recibimos como un desprecio definitivamente al papel y a la función que hace la oposición en Nicaragua y un desprecio también a los nicaragüenses a los que no les va a dar una salida negociada a la crisis y una salida electoral obviamente. El doctor Carlos Flores considera que la propuesta es equivalente a un balde de agua fría, porque no contiene nada de lo que espera la sociedad nicaragüense y los organismos internacionales. La oposición, la organización de Estados americanos, ha pedido democratizar el proceso electoral en Nicaragua. Situación que con la propuesta de Ortega se va lejos de la realidad. Ortega lo que va es, como dijo una vez, a la munda. Y la munda lo que propone es un país con partido único, un modelo de partido único en el que solo el Frente Sandinista se logre ganar las elecciones en cada proceso electoral. Rita Arauz es secretaria departamental del Partido Liberal Constitucionalista y al preguntarle sobre la propuesta de reforma ha dejado claro que es una iniciativa inadmisible, porque no cuenta con el consenso de la población. Para mí tienen que ser rechazadas porque la verdad de las cosas, nos está consultando a todo el sector, digo el sector de los partidos políticos, porque realmente no es el hecho que solo porque estén uno o dos partidos representados en la Asamblea Nacional tiene que consultarse con los partidos políticos existentes y también aceptar las propuestas de las personas que quieren reforma a la ley electoral. Arauz dice que esa propuesta ha generado reacciones en su partido y han visto la necesidad de analizarla cuidadosamente para no caer en el juego del gobierno. Pues hasta donde tengo mi conocimiento yo me he estado comunicando con ellos y pues ellos están viendo y están evaluando eso, incluso se han aceptado con algunos sectores para valorar este tema de las reformas a la ley electoral, porque también yo les decía a ellos que no podemos caer en el juego del frente sandinista. La propuesta sandinista de reforma electoral limita la participación de los opositores que han cuestionado al gobierno desde la crisis del 2018 y también advierte sanciones para quienes cuestionen el proceso electoral. Nadie puede decir que la elección electoral, que el proceso electoral fue fraudulento, porque también especifica una parte en la que niega el derecho a hacer críticas al proceso electoral en relación a difundir, ¿verdad?, cómo fue el proceso, tuvieron irregularidades o no y de alguna manera también niega la posibilidad de que se declare un fraude electoral, porque propicia dentro de la ley una sanción a aquellos que critiquen el proceso electoral y eso es inadmisible. En Camuapa, estas son algunas reacciones a la propuesta de reforma electoral impulsada por la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. En Camuapa, estas son algunas reacciones a la propuesta electoral Estas voces críticas se suman a los fuertes cuestionamientos que ya han expresado públicamente los precandidatos a la presidencia en las distintas agrupaciones opositoras que actualmente se conocen. Este es un reporte de Radio Camuapa.